Buenos días viajeros y bienvenidos hoy a nuestro último día aquí en Budapest. Hoy os he traído un sitio que ya os enseñé el primer día, que era la Casa del Terror, que como os dije fue usado como el cuartel general por los nazis húngaros durante la Segunda Guerra Mundial y después por la Policía Secreta Comunista, que ahí torturaron a mucha gente durante la Revolución del 57. Pero hoy no vamos a hablar de la Revolución del 56, que ahora se va a cumplir el 50 aniversario y toda la ciudad está llena de imágenes de aquellos héroes que se levantaron contra el poder soviético. Hoy vamos a hablar del holocausto. Entonces ahí, como os he dicho, era el cuartel general de los nazis húngaros, que deportaron a 80.000 personas a Auschwitz. Y justo enfrente se encuentra la Embajada de España, que, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero el Embajador de España durante ese tiempo salvó a 5.000 personas. 5.000 judíos. Y para ello se valió de una antigua ley de Primo de Rivera en la cual se decía que todos los sefardíes, todos los descendientes de los sefardíes tenían nacionalidad española. Entonces este diplomático español lo que hizo fue recoger a cuantos judíos como pudieran, al principio solo los que eran sefardíes, y luego, indistintamente, para salvarles de los campos de concentración. Entonces es muy curioso que, cruzando unas calles, allí, ahí, te mandaban a Auschwitz, aquí, la vida. Vamos a verlo. Ahora mismo nos encontramos en la sinagoga de Budapest, la ira de Isla. Es la segunda más grande del mundo. Fue destruida la Segunda Guerra Mundial y después fue restaurada por una hija de inmigrantes judíos húngaros de Estados Unidos, que es propietaria de una conocida marca de cremas, que ahora mismo no recuerdo. Donó unos 5 millones de dólares. Y, bueno, toda esta zona alrededor de la sinagoga fue parte del objeto judío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tras de mí se encuentra un mural que conmemora la famosa victoria de Hungría sobre Inglaterra 6-3. Fue la primera vez que perdieron los pros, como se les conocía. Y bueno, es que Hungría tenía un auténtico equipazo, ¿no? Con Puskas, Coxys, Kubala. Y bueno, ahora mismo estamos yendo a la iglesia de San Esteban, que es donde está enterrado el gran frame Puskas. Bueno, pues justo aquí detrás de mí se encuentra la Basílica de San Esteban, que es la iglesia más importante para todos los húngarros. Porque aquí se encuentra una reliquia, la mano de San Esteban, que es el primer rey de Hungría. Y además, bueno, como os he dicho antes, está enterrado Férez Puskas. Un famosísimo jugador de fútbol húngaro que militó en el Real Madrid. De hecho, marcó tres goles en la famosísima final contra el Eintech de Frankfurt en Glasgow, 7-3, con tres goles de Puskas y tres goles de Estefano. Y bueno, no podríamos venir a Hungría. Y si hablamos de fútbol además de Puskas, tendremos que hablar de Kubala, ¿no? Que ha logrado algo que ni Messi ni Cruyff ha conseguido. Es tener su propia estatua en el Nou Camp. Y bueno, ya que estamos hablando de deportes, podemos decir que los deportes favoritos de los húngaros son el balonmano, la natación y sobre todo el water. Por lo que es el país que más medallas de oro ha conseguido en la historia olímpica. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí junto al Danubio se encuentra el monumento a los zapatos y es en este punto donde los colaboracionistas nazis dispararon a los judíos y les arrojan. Y es que antes de hacerlo, les decían que se quitaran los zapatos para quedarse con ellos. Y ahora, mirad, 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 pues que tengo aquí el pornovento. ¡Vamos, vamos! Mirad, viajeros, ahí se puede ver la corona del rey de Hungría tiene la cruz torcida. Y eso es porque cuenta la leyenda que una vez estaban llegando sus enemigos, entonces tuvieron que esconder las joyas de la corona y al esconderla, pues se torció la cruz. Y ahora mismo, pues en el escudo nacional de Hungría se puede ver la corona con la cruz torcida. ¡Gracias! 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 Justo aquí en la parada de Haszai Mari de la línea 2 del tranvía se encuentra el Mercado Central, que es una visita obligatoria cuando vienes a Budapest. Así que vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí atrás de mí se encuentra el Parlamento de Budapest, el tercero más grande del mundo tras los parlamentos de Argentina y Rumanía. Y bueno, pues con esta bonita vista del Danubio nos despedimos de este viaje de Budapest, una ciudad que, vamos, me ha encantado. Un poco fría en esta época del año, pero muy bonita, tiene mucho encanto esta ciudad de Centroeuropa. Así que nada, nos vemos en el próximo viaje, viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!